Justamente estamos en el sector El Tigre, o la comunidad El Tigre, aquí en el municipio de Tocoa. Hoy, Martes Santos, en otra temporada, estas calles que estamos viendo estuvieran repletas, específicamente de tránsito, tráfico y de población, intentando ingresar a los diferentes centros turísticos. En este momento estamos frente al centro recreativo Don Mariano, aquí en la comunidad El Tigre, donde la población normalmente siempre viene a este sector en esta temporada para poder disfrutar de sus piscinas, de su ambiente natural, pero sobre todo de las ricas tilapias que se sirven con tajadas de plátano, con papas y con ensalada. Todos esos gustos y esos sabores hoy no se van a sentir, por lo que estamos viviendo en esta temporada, el COVID-19, ha venido a truncar toda la situación y a truncar todos los negocios turísticos, sobre todo para esta temporada de Semana Santa. Nosotros tendremos más adelante también algunas reacciones sobre lo que sucede, o qué sucedió con los empresarios del turismo, sobre todo cuáles fueron sus inversiones y de qué forma, de qué forma ellos piensan evacuar esta situación que ha afectado a los empresarios del turismo, sobre todo en este departamento de Colón. Hoy estamos justamente en el centro turístico MIA, esto con la intención de poder mostrar de qué forma están en los centros turísticos hoy, hoy, justamente en esta temporada de Semana Santa, ya el lunes santo, hoy martes santo, y de igual forma, debido a lo que sucede a nivel mundial de la pandemia, que nos está afectando a nivel mundial como el COVID-19, de igual forma en nuestro país y en nuestro departamento, se están tomando las medidas correspondientes para que la población no salga de su vivienda, no salgan de sus casas, y así poder detener el contagio de esta enfermedad que ha afectado al mundo entero y que está matando a muchos hondureños también, e incluso en este departamento de Colón ya hay una persona fallecida por el COVID-19. Vean, de esta forma se encuentran nuestras playas, nuestras fuentes, nuestras pozas, y de igual forma desoladas por el temor, en primer lugar, el temor de la población, en segundo lugar, las medidas que toma el gobierno, que toma el Estado, para que la población, la población se mantenga en el interior de sus viviendas, toque de queda, de igual forma toque de queda absoluto, como hoy día martes, Puerto Cortés, igual que Lloro, se está realizando un toque de queda absoluto durante toda esta semana, y estos días de Semana Santa, estas playas lucían abarrotadas, abarrotadas completamente en temporada de Semana Santa en otros años. Este año es muy diferente, este año es muy pero muy diferente a lo que conocemos y lo que hacemos en años anteriores, a lo que disfrutamos en años anteriores, es decir, en años anteriores, estas playas, había música, había mucha comida, muchas personas, niños, jóvenes, adultos, tratando de disfrutar un momento en familia, un momento agradable, tratando de sumergirse en las diferentes aguas, tratando de sumergirse en las diferentes pozas, pero hoy por hoy, nadie, nadie, absolutamente nadie, está en estos lugares, señores, absolutamente nadie quiere ocupar estos lugares, porque están temiendo a un enemigo mundial, a un enemigo mundial, señores, y repetimos, como es el coronavirus, y es por ende que las autoridades toman estas medidas, y bueno, caso contrario a lo que ha sucedido en otros años, en la temporada de Semana Santa, vean esta Semana Santa, vean esta Semana Santa, las iglesias vacías, los balnearios vacíos, los restaurantes vacíos, las diferentes carreteras vacías, pero pueden ver también la felicidad de estas mariposas, la felicidad de estas mariposas, bueno, y, vean, vean, estos son, repito, balnearios que han sido abarrotados en temporada de Semana Santa, y que hoy por hoy, completamente vacías, señores. Después de estar en la poza mía, hemos decidido visitar un lugar exclusivo, donde se hacen atol de elote, fritas de maíz, y todo lo que va relacionado con el maíz, no podía faltar, obviamente, ese vaso caliente del delicioso atol de elote, de ahumiante, claro, delicioso, y, pues, muy nutritivo. Nos hemos detenido específicamente en este local, llamado La Atolera, que queda justamente en la CA13, la calle que conduce hacia la ciudad de Trujillo, y con la intención de saborear un rico atol de maíz. Delicioso, ¿no? Sobre todo para estos días tan difíciles, poderse disfrutar de este rico atol. También, pues, nos hicimos presente en el río Taujica, en la parte baja del puente Taujica, donde los pequeños deciden, deciden, a pesar del toque de queda, siempre disfrutar de estas deliciosas aguas en esta temporada tan calurosa. Y, bueno, nos mostraron cuáles fueron sus mejores saltos, los chapuzones, como decimos, dentro de la poza. De todo esto, nos estamos perdiendo en esta temporada de Semana Santa. Hoy, martes santo, en otros años, estuviéramos disfrutando de todas estas bellezas naturales. Mientras tanto, hay que estar en casa.